Viene rápido mentalmente San Martín para jugar el lateral ahí, Álvarez De primera, Bolaños Álvarez, centro, Penco, Penco, se durmió, no pudo, Botello, goool Goool De San Martín, de San Juan, Humberto Osorio, Botello La tomó el colombiano de primera, y en el arranque San Martín Va el pase atrás ahora, Luna, maniobra Luna, espera Penco, espera Penco El centro viene, Penco, goool de Luna Goool Goool De San Martín, de San Juan, Luna, eso estaría mirando Ustari La saca en dirección de Celay, centro de Celay, Silva, 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 no se pudo acomodar El rebote es de Lauchacosta, penal, dice Lusto Penal para Boca, penal ¿Dónde es? Parece que está en la línea ¿No es afuera? Ay, Dios, la duda que tengo ahora Bueno, después la vamos a... Silva Toma carrera, Silva, y va Silva Goool 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 de Boca Santiago, Santiago, Silva, con seguridad Al medio Y con tranquilidad 2 a 1, gana San Martín Allá va el envío de Luna Goool 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 de San Martín De San Juan Llegó Landa Por arriba San Martín La engancha El rechazo En el burdizo Le queda a Emanuel Mas El cambio de frente otra vez para Luna Se perfila Luna Allá va el centro Es bueno Goool Osorio Goool 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 De San Martín De San Juan Osorio El colombiano Arrastrándose Y de cabeza Pone la goleada Hasta el momento San Martín 4 Boca 1 Martín La pelota puesta para Osorio Acompaña a Bolaños Del otro lado Se mete Penco en el área Es una buena chance Para San Martín Osorio Que se apoya en Luna Y está Luna para Osorio Si lo hace es un golazo Osorio Golazo Goool Gol Gol de San Martín De San Juan Golazo de Osorio Gol Acá tiene que caer la pelota Allá se viene el tiro libre de Luna Salió al derecha Y cayó Penco Gol 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 de San Martín De San Juan Penco Pero si al derecha Les avisó Donde iba a caer la pelota Si nos dimos cuenta Todos Donde iba Apareció Penco Ahí En donde iba a caer Y cayó Y llega el Sexto San Martín De San Juan Seis Boca Uno